Nuestro municipio a este momento, pues somos un municipio mediano con cerca de 100.000 habitantes y los números, la incidencia en cabecera está en crecimiento, al igual que otras dos comunidades que es San Mateo, Mozoquilpan y La Colonia. Entonces estamos catalogados que tenemos un nivel de contagio de un 17% a nivel global. Pues en este momento nosotros aquí estamos poniendo estas instalaciones para que podamos reducir el tiempo de que la gente se tiene que trasladar a otro espacio y estas instalaciones son de la gente, son al servicio de nuestros ciudadanos, de nuestros vecinos y bueno, pues estamos aquí también nosotros poniendo nuestro granito de arena, sensibilizándonos con las familias. Hay mucha necesidad, despensas, otro apoyo, pero yo creo que en este momento la necesidad es que nuestra gente, la gente que queremos pueda estar bien y bueno, es acercarles este apoyo que es oxígeno para nuestra gente. Hoy estamos hablando de un tema de vida, un tema donde no se puede estar lucrando en este momento también de esa manera, pero es una necesidad, son vidas y estamos aquí también nosotros para apoyar a las familias. Se están llenando tanques de oxígeno para nuestra gente, que hoy los niveles de contagio pues aumentaron. Estamos teniendo ahorita nosotros entre unos 40 a 60 personas por día que podamos ayudarles en este momento. Yo creo que nuestra intención es buena y vamos a ver en estos próximos días también que tanta gente se acerca a nosotros para poner nosotros también a trabajar y poder ayudarles un poco más. Decirles que Protección Civil ha sido uno de los municipios en donde hemos salido equipado a nuestro personal, les hemos dado sus trajes, su protección para que podamos ayudarles y auxiliar a nuestros vecinos, a nuestros ocholotepenses. Sin embargo, nos rebasa esta situación. Seamos conscientes todos, solidaricémonos también con la gente que lo necesita y bueno, pues nosotros como gobierno estamos también aquí aportando en lo que está a nuestro alcance.